Entonces hoy martes 22 de junio, capítulo 15 de Libro de Shemot de Éxodo, vamos a compartir en pantalla lo que se llama Shiratayam, el canto de Miriam y de Moshe, después de haber logrado atravesar las aguas, de haberse salvado de los egipcios y de haber dejado atrás el peligro y ahora tiene enfrente a ellos el desierto, ni más ni menos. Y entonces vamos a arrancar con esa imagen un poquito para pensarla un poco juntos, porque a veces nos sucede, nos pasa, que tenemos un desafío, tenemos una crisis, un problema, algo que superar. Y a veces ponemos todo nuestro empeño en superarlo, como hicieron los hebreos, tenían que salir de Egipto y cuando se fueron de Egipto y encararon la salida, se encontraron con el IAMSUF, con las aguas que no permitían el paso y a los egipcios atrás. En ese momento lo único que ellos querían era salvarse de esa situación, como nos pasa a veces a nosotros. No sé cómo lo vivieron ustedes, yo tuve COVID hace un par de meses y cuando estaba enfermo y cuando me agarraba tos y cuando me sentía medio mal, decía, ojalá esto termine pronto, lo que uno pide, lo que uno quiere, lo que uno desea en ese momento, es que lo que le está pasando termine pronto. Bueno, los hebreos lograron lo que rezaron, atravesaron las aguas, las aguas se cerraron, los egipcios no pudieron perseguirlos y cuando pensás que todo está bien, porque por aquello que rezaste salió, levantás la cabeza y te encontrás con un desierto. No es solamente cuestión de salvarte de eso, la vida es compleja todo el tiempo y aparecen desafíos todo el tiempo. Y a veces nos concentramos tanto en algo que necesitamos, que nos falta, que no nos alcanza, que no estamos bien, pensando que si solamente nos hubieras dado eso, o me darías eso, los invito a pensar en el Dayainu. ¿Recuerdan la canción de Pesaj? Da, da, y ahí no. Bueno, lo que cantamos ahí es, Dios, si solamente nos hubieras sacado de Egipto, está bien, hubiera sido suficiente. Si solamente nos hubieras dado la Torah, sería suficiente. Si solamente nos hubieras dado el Shabbat, sería suficiente. ¿Saben qué? No es verdad. No es cierto. Nosotros no necesitamos solamente alguna cosa en la vida. Generalmente, superar una dificultad, dejar atrás un problema, nos va a traer una paz y una tranquilidad y un bienestar transitorio, para después volver a necesitar ayuda, para después volver a involucrarte en situaciones complejas, para que después de vuelta necesites rezar. Y esto se los digo porque en muchas situaciones de nuestra vida pensamos que si le pedimos algo a alguien y nos ayuda, nunca más te pido nada. Si vos me ayudás en eso, como a veces nuestros hijos, no sé si alguna vez les pasó, pero mis hijas son especialistas en solamente esta vez te pido pa, solamente esta pa y nunca más pa. Y obviamente a los 15 minutos hay otra vez y a los dos días hay otra. Y cuando uno es padre de un adolescente, de un niño, le parece normal y hasta risueño que digan esto. Pero cuando uno ya es más grande, tiene que saber que cuando atravieses las aguas del Yamsuf y las aguas se cierren, en algún momento vas a levantar la cabeza y vas a ver un desierto frente a vos. Y cuando termine el desierto, vas a encontrar gente viviendo en la tierra que tenés que conquistar que te parecen gigantes. Y cuando resuelvas eso, te va a faltar el agua. Y cuando salga agua de las rocas, te va a faltar la comida. Y cuando tengas maná y comas maná, en algún momento vas a decir no quiero comer maná todos los días, quiero otra cosa. Y así es la vida. Todos tenemos un motor interno que se llama deseo. Que nunca se apaga. Y como nunca se apaga, siempre hay un nuevo desafío, siempre hay un nuevo problema, siempre hay una nueva carencia. Pero no, Cari, no son malas noticias. Al contrario. Cuanto más uno se conozca, menos nivel de frustración va a tener. Porque si uno se concentra y dice si yo soluciono este problema, no tengo más problemas en mi vida. Y cuando viene el problema dice, otra vez a mí. Todas me tocan a mí. Yo tengo el imán que atraigo todos los problemas. No. Así es vivir. Esa es la vida. No es una mala suerte nuestra. Es parte de la vida. Pero si el vecino está siempre contento y nunca tiene ningún problema. No. Lo que pasa es que no los ves. O no te los cuenta. O los disimula muy bien. O es un bendecido de Dios. Lo más probable es que sea una de las primeras opciones. Así que, nada. La vida es así. El pueblo de Israel cruza las aguas. Se cierran las aguas. ¿Y con qué se encuentra? 22. Moshe hizo trasladar a Israel desde el mar de los Juncos y Amzuf y salieron hacia el desierto de Yur y anduvieron durante tres días por el desierto, mas no hallaron agua. ¿Ven? ¿Cruzaron las aguas? Las aguas fueron la fuente de la salvación de los hebreos. Porque fueron las aguas las que se abrieron para que ellos pasen y las que se cerraron para dejar a los egipcios atrapados. Y es el agua lo que les falta ahora. ¿Y quién festejó y bailó con ellos? Mir yam. Mir yam. Yam en hebreo es mar, agua. Y mar en hebreo es amargo. Mir yam son las aguas amargas. Esas aguas que pensaste que no ibas a poder cruzar o esas aguas que te empiezan a faltar en el desierto. Entonces, lo mismo que a veces te salva en otra situación, te puede hundir. Por ejemplo, en nuestra vida habitual, cotidiana, muchas veces tenemos situaciones en las que necesitamos algo que nos haga bien. Pero después ese mismo algo puede ser el que nos haga que las cosas nos salgan mal y se transforma en nuestro principal problema. Todos conocen las historias donde la persona que no tenía nada y de repente tiene una vaca y vive mucho tiempo de ordenar esa vaca. Lo que alguna vez la salvó después la dejó en la mediocridad y nunca más fue a buscar nada porque podía ordenar la vaca. Y hasta que no vino alguien y le quitó la vaca no se animó a salir a buscar a desarrollar su potencial y conseguir algo mejor. Por eso a veces algo que parece que nos viene a salvar quizás en algún momento deja de ser algo positivo y bueno para nosotros para transformarse en algo problemático y negativo. si yo soy un adolescente cosa que no lo soy pero suponiendo que yo lo soy haga un ejercicio de imaginación muy grande soy un adolescente de 50 y tengo un padre o una madre que me salva de algunas situaciones complejas en algún momento es una bendición pero si sigo abusando de ese recurso se transforma en mi maldición que no me deja crecer o que no me permite crecer y por lo tanto me arruino la vida porque en el momento en que tengo que desarrollar ciertas habilidades no lo hice entonces hay que tener mucho cuidado de enamorarte de lo que alguna vez te salvó de enamorarte de lo que alguna vez te sirvió porque ahí puede estar la génesis de tu próximo problema a ver los chats que tenemos el nombre Miriam deriva de las malas aguas si ahora lo vamos a ver en el texto esperen un segundo Eva que ahí lo vamos a ver en el texto la plata es un caso ilustrativo si Cari tal cual se saben que hay estudios hechos en Estados Unidos donde mucha de la gente que ganó grandes premios en loterías o en casinos o demás terminaron arruinando su vida hay un porcentaje demasiado elevado de gente que lo que empezó siendo una salvación terminó siendo lo que los hundió y ni que hablar de los casos de gente famosa en Hollywood que la fama que le dio al principio dinero y poder después les da droga muerte o una vida arruinada lo mismo hay que tener mucho cuidado con lo que aparentemente te viene a salvar porque a veces te salva y a veces es el comienzo de que te empieza a hundir ¿hay alguna razón por la cual toman justo el nombre de mujer para hacer esa comparación? no, esperá porque Miriam está asociado a lo bueno del agua déme un ratito y ahí vamos a llegar a eso a verlo de todo eso de hecho ya les he contado que Miriam es el símbolo de la alegría y de la felicidad en el desierto y que fue muy importante para el pueblo para atravesar todo esto ahora les quiero mostrar el nombre de donde viene Moshe bueno y se trasladaron a la gente caminaron tres días no hallaron agua ahora les cuento algo de esos tres días llegaron hasta Mará pero no pudieron beber agua de Mará porque amargas eran por eso llamó su nombre Mará Mar en hebreo o Mará es amargo por eso el nombre del lugar y del problema con las aguas lo que el nombre de Miriam significa es que tenés que acordarte que cuando buscaste agua encontraste aguas amargas y que a través de Dios te vino la salvación que no fue un tema que pudiste solucionar solo el nombre de Miriam está para recordarte aquello que te faltaba y que gracias a Dios conseguiste porque la primera parte del nombre Mar es amargo y después el final es agua por lo tanto es la transformación del agua amarga en agua que puedas tomar eso es lo que representa el nombre Miriam que empieza amargo y después es potable de acá surge una práctica judía que quienes rezan conmigo me habrán escuchado muchas veces contarle porque de este versículo anterior que leímos recién surge una práctica de la tefilá el texto dice que el pueblo caminó tres días y no encontró agua y cuando quisieron encontrar agua era amarga y no se podía tomar entonces los rabinos estipularon que nunca más tienen que pasar tres días sin que tengas agua y en la tradición judía la Torah es agua entonces los rabinos fijaron que nunca puede haber tres días sin que leas la Torah públicamente y para que eso nunca pase se fijó que leemos Torah públicamente lunes jueves y sábados que es la única combinación posible de tres me refiero no si haces dos veces por semana te quedan tres días sin Torah si haces cuatro veces por semana haces por demás tres veces por semana es el número ideal para leer la Torah sin que pasen tres días sin Torah y lo aprendieron de acá ¿por qué lunes jueves y sábados? los sábados no hay duda porque Shabbat y es el día que más tranquilo está si podés leer la Torah y lunes y jueves en la antigüedad eran días de mercado eran los días que la gente ya iba a encontrarse lunes y jueves a comerciar iban un rato antes hacían minyan y leían la Torah entonces se estableció el siguiente esquema la Torah se divide en porciones llamadas par shiot y cada porción se lee en cada semana y esa misma porción la lees el lunes el jueves y el sábado la misma para allá la misma porción de la Torah que te acompaña toda la semana pero el lunes y jueves lees solamente las primeras tres aliots porque cada para allá se subdivide en siete los primeros dos días de la semana lunes y jueves lees tres y el sábado lees las siete completas y así funcionamos entonces lunes y jueves tenés que tener minyan para poder leer la Torah completa completa no perdón pública para poder leer la Torah públicamente y el sábado tenés que tener minyan para leer la Torah públicamente y después agregó algo nos quiero marear que el sábado a la tarde ya se empiezan a leer las primeras tres de la semana siguiente entonces tenemos sábado a la tarde las primeras tres lunes y jueves a la mañana las mismas tres sábado a la mañana la Torah completa sábado a la tarde ya empezás con la semana siguiente las primeras tres lunes y jueves las primeras tres sábado a la mañana completa y así en un año lees la Torah tengo unos chats yo tenía entendido que los días lunes y jueves eran por los mercados listo ahí está Karina perfecto que es públicamente bueno ciertas prácticas religiosas en el judaísmo requieren de un quórum que llamamos minyan para poder decir en voz alta con otros presentes ciertas cosas tenés que tener minyan quórum la única forma de cumplir con la lectura de la Torah es decirla en voz alta hacia afuera públicamente cuando vos lo decís hacia afuera y para poder hacerlo necesitas un quórum de diez si yo rezo en mi casa el lunes a la mañana no es que puedo leer la Torah para adentro o que la puedo leer en voz alta solo no se puede la lectura de la Torah religiosa es en voz alta y con público presente y para poder hacerlo tiene que haber por lo menos diez se llama minyan otro día charlamos si el minyan lo pueden formar los hombres o también las mujeres si solo los judíos o no un día les cuento Cari hay preguntas justo a veces del chat cuando queda un ratito arriba que si hay minyan virtual bueno hasta la pandemia no había minyan virtual el minyan era presencial con la pandemia el movimiento conservador al que nosotros pertenecemos definió que porque estamos en una época se llama Shatab Hak en hebreo en una época de peligro hay ciertas cosas que los rabinos pueden hacer en tiempos de peligro entonces destipularon que como era tiempos de peligro permiten hacer un minyan virtual para que no haya peligro eso significa que los rabinos en épocas de peligro podemos decretar cosas que en otras épocas no y como ahora estamos en época de peligro y yo soy rabino voy a decretar algunas cosas que en otro momento no podía decretar por ejemplo que todos ustedes tienen que venir el viernes al Kabbalah Shabbat y mirarlo por YouTube no no tengo ese poder bueno entonces estamos con la lectura de la Torah les conté de dónde viene volvemos a la Torah a la lectura que tenemos acá 24 se quejó el pueblo contra Moshe diciendo ¿qué vamos a beber? este versículo sencillo que parece insignificante y que podríamos pasar en un segundo me genera una reflexión importante para nosotros porque en este versículo de alguna manera está un autotest que nos podemos hacer ¿cómo reaccionas cuando algo que necesitas te falta? esta gente estaba en el desierto y tenía sed y no había agua obvio no debería sorprendernos es lo que debe pasar si vos te parás en el desierto tres días te va a pasar lo mismo entonces ¿qué es lo que este versículo sirve como autotest? ¿cómo reaccionás cuando algo te falta? una opción es que esta gente fuera a Moshe y le diga Moshe tenemos un problema ¿cómo lo solucionamos? o esta gente puede ir y decir Moshe che no tengo agua ¿qué hago? vos sos parte o no sos parte vos te involucrás o no te involucrás vos entendés que si tenés un problema también sos parte de los que tienen que buscar la solución o no esa es la diferencia entre un adulto y un niño si un niño tiene hambre no tiene que decir bueno tengo que ir a trabajar cuando trabaje dos meses voy a ganar lo suficiente para poder ir al supermercado y llenar heladera y si soy amigo de Samuel voy a Jumbo y digo que Samuel me recomendó que vaya a Jumbo y entonces puedo ir de parte de Samuel no puede hacer eso un niño un niño tiene hambre y llora ¿por qué lloras? porque tengo hambre crecer es dejar de llorar para que otro me solucione el problema crecer es darme cuenta y cuando aparece un problema tengo que buscar la solución y esto es lo que este versículo nos muestra que estamos con un grupo de niños no importa la edad que tengan son chicos porque crecieron como esclavos y porque no tienen lo que una persona libre tiene que se llama responsabilidad si vos me sacaste de Egipto y me trajaste de desierto vos dame de tomar es un problema tuyo yo me hubiera quedado en Egipto ¿sabes qué? en Egipto tenía agua vos me sacaste de Egipto dame agua y esto que parece tan tonto o tan esquemático y fácil de ver ¿saben cuántas veces hacemos lo mismo? o nunca fuiste a un lugar con tu cónyuge que vos no querías ir y cuando llegaste y hay algún problema le decís ahora decime cómo salgo de acá porque yo no quería venir vos querías venir y vos me hiciste venir así que arreglate y sacame de acá o nunca les pasó entonces cada vez que tengas un problema cada vez que tengas una carencia o una dificultad fijate cómo reaccionaste reaccionas vos no importa los demás esto no es para evaluar a otros fijate vos cómo reaccionas si tu reacción es que alguien te soluciona el problema tenés que crecer espiritualmente si entendés que el problema también es tuyo y la solución también tiene que ser tuya o por lo menos participar activamente de ella estás creciendo y a diferencia del otro crecimiento el biológico el natural este no es lineal avanzamos y retrocedemos crecemos y volvemos hay momentos donde nos comportamos absolutamente como maduros y hay momentos que volvemos a la infancia y si quieren profundizar tienen que darse cuenta cuáles son los temas que los hacen volver a la infancia hay problemas que te surgen que te tranquilizas y trabajas para superarlos y otros que te sacan y te enojan y te hacen volver a la infancia entendiendo cuáles son los temas que te pasa eso vas a conocerte bastante más es un excelente ejercicio para conocerte un poquito más si le buscas la vuelta o esperas que otra gente te lo resuelva los jóvenes preguntan ¿qué comemos? parece Kari que tenemos hijos que son amigos acá es la frase ¿qué comemos? es una clásica frase bien volvamos a la Torah él exclamó él perdón él clamó a Donai y le enseñó a Donai una madera él la arrojó al agua y se endulzaron las aguas allí le implantó a Donai norma y costumbre y allí lo sometió a prueba o sea que lo que vemos acá en una parte que lamentablemente dijimos esa persona no tiene hebreo Dios entiende que está todavía con un grupo de esclavos que no tienen todavía capacidad de resolver nada y los trata como chicos tu hijo está llorando pero tiene hambre vas y le ha de comer faltaba agua toma hace esto y vas a tener agua hay por ahora una idea de solucionar los problemas cotidianos como hacemos los padres con los chicos en los primeros años de vida el problema es cuando pasa el tiempo y seguimos haciendo lo mismo cuando nada cambia y eso es lo que tenemos que a veces intentar evitar bien dijo él si oír habrás de oír la voz de Adonai tu Dios y lo recto ante sus ojos hicieres y prestares oídos a sus preceptos y observares todas sus leyes ninguna de las enfermedades que impuse en Egipto impondré sobre ti ya que yo soy Adonai el que te cura a ti llegaron hasta el IN allí donde había dos manatillas de agua y 70 palmeras y acamparon allí a ver a la vera del agua que fácil ¿no? yo cumplo las mitzvots y me va bien ¿no? si yo hago lo que hay que hacer yo cumplo listo ¿dónde firmo? es una negociación ¿no? es un trato un contrato de compra-venta yo quiero seguridad y a cambio te doy mitzvot y firmamos no es lo que dice el texto es lo que a veces queremos firmar y es lo que a veces queremos escuchar el texto no dice eso no dice que si vos cumplís la mitzvot todo te va a salir bien ¿qué es lo que dice el texto? porque a veces leemos con los anteojos que ya tenemos formados si oír habrás de oír la voz de Adonai tu Dios y lo recto ante sus ojos si cierres y prestarles oídos a sus preceptos y observarles todas sus leyes ninguna de las enfermedades que impuse en Egipto impondré sobre ti ¿cuáles son las enfermedades que había en Egipto? esto se asocia a las diez plagas ¿y cuáles eran las diez plagas en términos espirituales? eran golpes a las falsas creencias ¿se acuerdan? si la plaga era el ocultamiento del sol es porque vos creías en el sol como Dios si la plaga era la sangre en el río es porque vos creías que el río era sagrado si la plaga atacaba a los animales es porque vos creías que los animales eran sagrados entonces cumplir las mitzvot ¿qué te garantiza? no ser supersticioso no creer en falsos dioses esas son las enfermedades que previenen las mitzvot no que no te va a pasar nada malo porque si cumplir las mitzvot hace que no te pase nada malo no somos personas de fe somos comerciantes en donde hacemos una transacción yo invierto pongo mi capital para recibir algo a cambio y no funciona así esta vida la dimensión espiritual de la vida se supone que lo que yo tengo que hacer es abrazar un proyecto de vida no asegurarme un futuro yo abrazo un estilo de vida yo me comprometo con una forma de comportamiento es como cuando te casas vos cuando te casas le podés decir a tu cónyuge ¿sabés qué? si vos me sos fiel yo te soy fiel pero si vos no me sos fiel yo no te soy fiel entonces vos estás casado y vas viendo y ves que tu cónyuge salió una vez y dice yo salí por tu cuenta y si vos salís yo salgo y entonces vas armando una pareja que va pagándose con la misma moneda lo que uno hace con el otro ¿qué relación de amor estás construyendo? cuando vos firmás un pacto de amor con alguien y te comprometes a fidelidad es porque es lo que vos querés dar en tu vida para tener la vida que vos querés tener independientemente de lo que después te puedas enterar que el otro haya hecho o no haya hecho vos querés una vida de fidelidad porque esa es la vida que vos querés tener y por supuesto que si el otro lado no se cumple vos tendrás la posibilidad algún día de decir bueno ¿sabés qué? yo rompo el pacto porque vos no lo cumpliste pero no porque vos no cumplís yo no cumplo porque yo cumplo solamente cuando vos cumplís porque si no normás una vida te transformás en una reacción permanente yo no hago lo que quiero hacer hago lo que vos me provocás que yo haga y pierdo el control de mi vida ya no hago yo mi vida simplemente respondo a lo que vos haces entonces la propuesta de vida espiritual no te asegura que te vaya bien o te asegura que te va bien en términos que no son los mismos que el éxito que vos estás pensando tal vez porque según esta propuesta de vida lo mejor que te da una vida espiritual es que te hace vivir una vida con sentido y significado una vida de compromiso y de pacto una vida plena y auténtica no una vida de plata o no una vida sin enfermedad física o no una vida de éxito material te propone una vida que a vos te dé orgullo vivir porque tiene sentido porque tiene contenido porque tiene dirección porque tiene sustento porque te hace feliz vivirla esa es la propuesta y no depende de cuánta plata ganes por mes para que eso se pueda dar ni tampoco depende de que tenga salud física siempre para que funcione ni de que tenga suerte según esta mirada vivimos en un mundo donde rigen leyes naturales y las leyes naturales tienen imperfección tienen enfermedad y tienen muerte y eso va a pasar igual la pregunta es vos querés enfrentar lo que la vida te dé en una vida sin contenido espiritual o con contenido espiritual y si decidís enfrentar a un contenido espiritual decidís este camino que no te garantiza que nada malo te va a pasar pero te garantiza que si algo malo te pasa tengas apoyo sustento y acompañamiento en lo que te pase y cuando algo bueno te pasa tengas apoyo sustento y acompañamiento para que lo bueno también sea bueno porque a veces lo bueno que te pasa mal encarado se transforma en malo como hablábamos al principio entonces Dios le dice al pueblo en el inicio de la vida compartida amigos tenían necesidad de agua y yo les mostré el camino para tenerla en la vida van a tener necesidades todo el tiempo yo solo les puedo garantizar que si eligen vivir como yo les propongo la enfermedad del politeísmo de los dioses falsos y de las supersticiones que había en Egipto no los va a atacar a ustedes ese es mi compromiso que no busquen en donde no les puedan dar nada el hombre antiguo iba a falsos dioses a pedirle que gane guerras a pedirle que llueva a pedirle que tenga éxito económico a pedirle que conseguir buenos candidatos para sus hijos para casarse ¿se acuerdan? iba a estatuas a ídolos a pedir que les solucionen los problemas y esa es la lucha de la Torah no es ahí donde tenés que ir a pedir no pierdas tu tiempo ni tu energía ni tu ser y nosotros en pleno siglo XXI a veces hacemos lo mismo necesito algo y voy a pedirlo al lugar que no me lo pueden brindar y me engaño y creo que me va a salir bien esa es la enfermedad que habla el final de este capítulo 15 que finalmente si vos entendés esto llegaron hasta el IMS y allí había 12 manantiales de agua y 70 palmeras 12 el número 12 en la cabalá y en la tradición judía es súper importante nosotros tenemos 12 tribus de Israel 12 meses del año 12 constelaciones el número 12 es eje y base de muchas cosas muy importantes y lo que principalmente podemos entender es que el mundo la vida la gente está sostenida en 12 el año que es nuestro tiempo y el pueblo que es nuestros vecinos nuestros compañeros de la vida se dividen en 12 entonces si había 12 manantiales de agua significa que eso vamos a tener plenitud una vida plena 12 meses plenos 12 tribus plenas agua es vida es plenitud entonces en la vida si llegas a tener este acuerdo con Dios te vas a estar bien bien significa bienestar como el que hablábamos antes bienestar espiritual independientemente de lo que te pase afuera y 70 es el mundo según la cabalá hay 70 naciones en el mundo hay 70 lenguas en el mundo entonces te va a ir bien con tu gente en tu tiempo en el mundo y las palmeras que son tamar en hebreo o tamarim en plural tiene la noción de que la palmera se asemeja al tzadik al justo y lo cantamos en un salmo que dice tzadik katamarifraj tzadik katamarifraj tzadik ¿lo conocen? bueno es un salmo que está en los textos del cabalá shabbat que lo pueden buscar y es un salmo que dice el justo es como la palmera la palmera conecta lo de abajo con lo de arriba da fruto da sombra y siempre está bien erguido como los justos y tamar palmera que es un justo ¿por qué es un justo? porque tamar aparentemente son siglas y no son una palabra sino que son tres palabras torah ma'asim regesh tamar la t torah conocimientos ma'asim acciones regesh emociones quien es justo quien es tzadik el que tiene conocimientos tiene buenas acciones y tiene buenos sentimientos no alcanza con una cosa a veces pero un sabio es un tzadik no tiene una de las tres cosas pero una persona que hace buenas cosas tiene una no no pero él es un divino no saben los sentimientos de emoción que tiene siempre se emociona y llora con cualquier cosa no alcanza hay que tener las tres hay que tener sabiduría hay que tener buenas acciones y hay que tener buenos sentimientos para ser un tzadik también aparece Fabi en el nombre de tamar cuando Yehuda dice es más justa que yo porque ella él no le había entregado a su tercer hijo y él la iba a hacer apelgar no sé si tiene también ahí la palabra justicia no no porque ahí lo que nosotros tenemos en ese es el capítulo 38 de Berejit donde aparece esa historia que cuenta Betina en ese capítulo tamar pasa por por diferentes cosas buenas y cosas malas y si bien finalmente su suegro reconoce que tamar se portó mejor que ella ninguno se portó demasiado bien y de ahí no prendemos la vinculación entre tamar y la justicia porque digo que ninguno se portó demasiado bien porque ella tampoco estuvo del todo bien en el camino que eligió para quedar embarazada y para por recién hablaste del número de los 70 y resulta de que en el en el capítulo en el capítulo ahora me acuerdo el capítulo yo sé que es el título 10 en el teilín dice que la persona vive en 70 años refiriéndose a la a la cantidad de a su generación tal cual tenemos diferentes edades que aparecen en diferentes textos una es 70 otra es 80 y otra 120 en la tradición judía aparece en las 3 el número 70 pasa a la tradición judía y la cabalá especialmente como el número del mundo completo o sea cuando uno no es que ya no vive más es que ya vivió casi todo lo que tiene que vivir el 70 hace connotación con eso finalmente pero es verdad que hay un texto de los salmos que lo atribuye a la edad del hombre claro exactamente está en el 120 no me acuerdo creo que es el capítulo 120 no esa te la debo qué número es el salmo no lo sé pero sí yo justo hoy lo estaba viendo por eso de casualidad nada por algo lo estabas viendo hoy tenía que comentarlo acá y Ceci pregunta el tema de Elim no Elim hace más referencia a Dios la palabra Elim hace más referencia a Dios que a la otra parte porque es donde vas a encontrar a Dios en la plenitud de todo esto si seguís el camino y el pacto con Dios tiene que ver con eso lo que acabo de decir Betina ¿por qué para la cabalía se me da el número 12? porque son las 12 tribus porque son las 12 meses porque son las 12 constelaciones y porque todo está armado en base a 12 tanto la escala del tiempo como la escala de las personas así como el 70 habla de los idiomas y de las naciones el 12 habla de la división del tiempo y de la división del pueblo de Israel bien cambiamos de capítulo vamos a sumar 16 se trasladaron del Im y vinieron toda la congregación del hijo de Israel al desierto de Sin que está entre el Im y entre el Sinaí en el día 15 del segundo mes de la salida de la tierra de Egipto ¿cuánto hace que salieron de Egipto? ¿quién sabe? ¿40 años en total? no no estuvieron 40 años en total lo que acabo de leer desde que salieron de Egipto hasta ahora ¿cuánto tiempo pasó? ¿nadie sabe? Aníbal es peronista ¿aníbal sos peronista? no ¿a quién le estás haciendo los cuernitos? dos meses tres días tres días acaba de decir dos meses dos meses y quince días no tres días nadie nada más tres meses bueno pasaron ni más ni menos tres meses un mes ¿cuánto? un mes primero porque a los cuarenta y nueve días hay que subir al Sinaí y no puede haber pasado dos meses porque acuérdense que salimos de Egipto y cuarenta y nueve días después la Torah pero el texto lo dice claramente ¿cuándo nos fuimos de Egipto? a los quince días del primer mes y si ahora estamos a los quince días del segundo mes ¿cuánto tiempo pasó? un mes ¿está bien? yo sé que a esta hora es tarde y está difícil entonces es un día largo y encima yo estoy hablando hace una hora pero no era muy difícil la pregunta está bueno a veces darse cuenta como nos cuesta leer los textos pero no es que le pasa a ustedes pasa a todos los grupos de estudios que tengo nos cuesta leer los textos con lo que el texto pasaron tantas días o un mes de que salieron de Egipto se quejaron toda la congregación de los hijos de Israel contra Moshe y contra Aron en el desierto les dijeron a ellos los hijos de Israel ¿quién nos diera morir a manos de Adonai en la tierra de Egipto cuando estábamos sentados cerca de la olla de carne y cuando comíamos pan en Artura pues nos habéis hecho salir a nosotros a este desierto para hacer morir a toda esta muchedumbre de hambre si solamente pasaron 30 días y esta es este es el tono de la conversación esto va a terminar de terminar mal no hay ninguna chance de que esto termine bien hace apenas 30 días estaban bailando a orillas del Iamsuf celebrando festejando y cantando que nadie era como Dios que Dios era el mejor de todos que la vida les había regalado la bendición más grande de la historia de la humanidad y que habían derrotado al imperio más poderoso ¿se acuerdan? eso cantaban y bailaban hace apenas 30 días o sea somos un desastre y las malas noticias que tengo para ustedes que pedí a Carly al principio son que no cambiamos demasiado que nos sigue pasando cosas bastante parecidas va a ustedes a mí no nos sigue pasando lo mismo cambiamos la euforia la depresión del exitismo al fracaso de alabar a alguien a enterrar lo vivo de la alegría más importante a la frustración más grande sin escalas y tenemos una visión tan cortoplacista que es la que nos provoca esto cada vez que veamos todo demasiado complicado negro y tremendo ampliemos la percepción agrandemos la mirada extendamos nuestra percepción para darnos cuenta que estamos haciendo algo mal típico ejemplo típico tonto ejemplo volviste a tu casa y te recibe tu no importa quién esté en tu casa tu cónyuge tu pareja o quien esté en tu casa tu hijo tu papá ¿cómo te fue? un desastre mi día hoy el peor día de mi vida ¿qué te pasó? un colectivo me rompió el espejito del auto y ese acto el que elijas nubla tu vista y te transforma en lo peor o lo mejor que te pasó en el día entonces esas conclusiones suelen ser todas de mirada corta no tengamos mirada corta nunca ni para lo bueno ni para lo malo porque termina siendo después lo que nos hace ser bipolares porque la mirada corta te hace cambiar del éxito al fracaso enseguida si uno puede ser más balanceado y no caer en la frase hecha bueno podría haber sido peor te podría haber pisado el colectivo siempre hay algo peor que te puede pasar pero poner las cosas en la perspectiva y decir a ver me levanté con la salud o no que tenga con el trabajo con el bueno o mal trabajo que tenga con la posibilidad de trasladarme o más o menos que tenga con la posibilidad de volver a mi casa mejor o peor que te y todo en perspectiva bueno que el colectivo me haya roto el espejito no es tan malo y que tenga trabajo tampoco es tan bueno o si y uno empieza a estar en una vida más equilibrada y no pasar de la queja a la euforia tan rápidamente los chicos pasan de la queja a la euforia muy rápidamente nosotros tenemos el desafío de tener una vida más equilibrada bueno veo los chats y cerramos el encuentro de hoy Tomás pregunta si los meses serán de 30 días la verdad es que no cambia si son 29 o 30 solo le dije un mes no es tan importante acá saber si exactamente eso en los meses lunares tienen 29 días y 12 horas por eso hay meses de 29 y meses de 30 vos sugerís que nos hagamos drama por pequeños y cotianos problemas de ninguna manera sugiero tener un equilibrio y cuando te pasa algo malo ponerlo en perspectiva y cuando te pasa algo bueno ponerlo en perspectiva y que tu armonía sea lo que predomina en tu vida a los líderes los amamos cuando todo anda bien y los odiamos en las malas épocas a los líderes a la vida a nosotros mismos somos así a veces y eso es lo que a veces uno tiene que evitar bueno nos pasamos unos minutos buenas noches que descansen cuídense muchas gracias adiós yo tengo el poder de que vengan todos el viernes vamos a ver si funciona o no funciona ahí estaremos Fabián muchas gracias gracias no se pierdan esta bala de chabat está buenísimo bien Karina yo no me lo pierdo nunca muy bien un abrazo molesta gracias a todos gracias a todos